Yo presentía que un día me ibas a dejar Y ese momento se ha llegado Pues hoy te marchas de mi lado Y aunque parezca imposible lo debo aceptar No es tu culpa, sé que mereces ser feliz Y aunque luché para que aquí lo fueras No pude ser que al fin me quisieras Comprendo que tienes razón para irte de mí Amor, que te vaya bien Y que seas feliz donde quiera que estés Sábelo desde ahora Y aunque no estés conmigo Te deseo lo mejor Adiós, adiós amor Y si acaso en tu camino Necesitas de un amigo No te olvides que aquí estoy Como quisiera decir que para mí este adiós Me ha dolido en lo absoluto Pero mi cielo se vistió de luto Muere al marcharte tú Su mayor ilusión Amor, que te vaya bien Y que seas feliz donde quiera que estés Sábelo desde ahora Y aunque no estés conmigo Te deseo lo mejor Adiós, adiós amor Y si acaso en tu camino Necesitas de un amigo No te olvides que aquí estoy No te olvides que aquí estoy No te olvides que aquí estoy